Nos vamos directamente a Luján de Cuyo porque hay un gran incendio en Pedriel. Julián Chávez está del otro lado. Julián, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, Julián. Julián, Gisela, el gusto es saludarlos. Bueno, Luis Rodríguez te está filmando el foco que en este momento se está produciendo. Estos montes están, estamos en el límite entre Pedriel y Lulunta. Por detrás de esas montañitas, de esos cerros, pasa el río Mendoza. Y ahora les voy a mostrar, primero les estoy mostrando el fuego porque hay un cable de alta tensión y una torre de alta tensión que recién el fuego llegaba casi hasta ahí. Y ves, Luis, cómo a tu derecha empieza a prenderse de nuevo el fuego porque... Y vamos a mostrar cómo es el monte nativo acá. Está muy seco, lo ha dicho Burriesa muchas veces. Mirá mientras yo hablo cómo comienza a prenderse el fuego y ya vas a ver cómo va tomando hacia arriba. Este es uno de los focos. En esta zona hay cinco o seis focos. De aquel lado hay camiones de bomberos y de este lado también, ya se los voy a mostrar. Pero bueno, vengo un segundo con esto, Luisito. Fíjense, esto que es Jalilla, que está absolutamente seco, que tiene un olor riquísimo. Pero ustedes no saben cómo prende, es malo. Lo van a ver en un ratito como cuando arranca el fuego empieza, es muy combustible y va muy rápido. Y ahora les quiero mostrar detrás mío que el fuego en realidad no viene del cerro hacia las casas. Viene de las casas hacia el cerro porque se ha prendido... Esto es Cayo Lavarría. Ya vamos a ir con los vecinos. Y fíjate que el fuego ha pasado por acá. Ves cómo ha quemado esta zona y ha seguido hacia arriba. Lo que pasa es que va por arriba con las chispas y está todo tan seco que donde cae, prende. Y ahora vamos a movernos mientras los escucho. Y van a ver los vecinos trabajando con mangueras porque ya pasó por varias propiedades. No ha prendido fuego ninguna casa, pero sí ha prendido árboles de las casas. Entonces, la preocupación es mayúscula porque mirá todo lo que es este material combustible. Si el fuego, si cambia el viento y baja, las casas van a estar absolutamente desguarnecidas. Y es la misma situación que tuvimos en el Chayao. ¿Se acuerdan cuando se quemó toda la ladera del cerro Arco que los vecinos no podían hacer nada? Es más, ahí se están juntando los vecinos. Los escucho y hablamos con ellos. Bien, eso queremos preguntarte. Si ya la gente se estaba reuniendo, nos decías que estaban intentando ellos ayudar con mangueras. ¿Cuántas casas hay ahí en el lugar? ¿Y cuánta gente? Vamos a ver que se reunió. Hay muchas. Los vecinos vienen de atrás. Este árbol que está acá, Luisito, este árbol lo estaban apagando recién. Pero evidentemente la preocupación es muy grande. Hola, vecinos. Los saludo. Bueno, estábamos por salir al aire y vos viste cómo se prende. Un segundo. Sí, sí, un segundo. Un segundo. Más con el viento, es pólvora. Claro, custodia. Vos me decías que lejos del fuego venir de los cerros hacia las casas, viene de las casas porque se prendió cerca de Cabañas Caprina. Claro, se ve que se inició el fuego ahí, se fue desplazando por las distintas fincas y el viento hizo que las llamas cruzaran para el lado de los cerros y bueno, se empezó a propagar kilómetros y kilómetros. Es increíble que las brasas puedan ir y las pequeñas chispitas puedan prender un fuego porque ha viajado, estoy calculando, pero son como 200 metros. Sí, sí, la lleva el viento, cae y donde toca es yesca, es material en descomposición, todo muy seco y bueno, arde, pero de una manera que no lo podés creer. Juli no ha prendido fuego a ninguna casa todavía, no has visto eso. No, 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 le ha pasado muy cerquita a las casas. Es una zona muy propensa a los incendios. El año pasado se incendió todo alrededor del salón de Fiesta Alma, donde hay capitales importantes, promoviendo el turismo, donde hay viñedos, promoviendo también la parte tecnológica y muchas casas y bueno, necesitamos también ayuda del gobierno con la cartelería, con la prevención. Así que bueno, sería bueno también tener un destacamento bombero cerca en la zona porque es de nota repetida todos los años. Permiso, me voy a mover, vení Luisito, que vas a ver cómo trabajan los vecinos. Mientras te escucho, Gisela, fíjate que están con una manguera. trabajando arriba de un techo. Claro, vos recién decías algo de brasas. ¿Esto qué se origina? ¿Por algún fuego que se incendió en este lugar? ¿Un asado que se estaba haciendo? ¿Una comida? ¿Por qué se origina? ¿Vos sabés que es buena esa pregunta y la respuesta te va a indignar porque mucha gente... Ay, justo perdimos el contacto, Juli, no sé si nos estás escuchando. Bueno, vamos a tratar de... A ver si logramos... No, bueno, si no, mejoremos la imagen y lo retomamos a Juli, aunque sea en un minutito, porque lo que está contando es fuerte, empezaba a contestar tu pregunta de si le hace una brasa. Claro, porque si las... A ver, si el fuego, lo que él explicaba recién, iba de las casas hacia el cerro, ¿no? O hacia toda esta naturaleza, obviamente allí es salvaje que está, porque obviamente para arriba no hay... Y sumamente árida, por otra parte. Y sumamente árida. ¿Cuánto hace que no llueve en Mendoza? Que eso también lo complica cuando sobre todo empieza o aparece este fenómeno del viento sonda. Entonces digo, bueno, se me cruzó por la cabeza decir, si viene de una casa, habrá sido por algún fuego que se inició allí, un asado. Algo que siempre se dice que en estos momentos, cuando sobre todo hay alerta de sonda, hay que tratar de no hacerlo. Porque justamente esto puede provocar grandes incendios, lo hemos visto en otras ocasiones. Y es lo que estamos viendo justamente en esta oportunidad. Es como pólvora, decían algunos de los vecinos. Ustedes lo vieron, puñados de 20 o de 30 personas subidos a los techos de las casas, tratando de apagar algunos árboles. Lo que pueden hacer, y hacían dos pedidos concretos también. Un cuartel de bomberos que esté más cerca de la zona, hablaban de un incendio del año pasado. Y más cartelería, aunque hay que ver hasta qué punto la cartelería termina de concientizar a la gente, porque vuelven a pasar estas cosas. Claro, los hijos de rigor, viste, que siempre decimos, hasta que no están ahí, detrás de cada uno de nosotros, persiguiéndonos para que no se haga esto. Porque si no te aplican una multa, es como que no sé si tomamos conciencia, lamentablemente, ¿no? Juli. Retomamos, Juli. Sí, lo escucho, sí lo escucho. Bajé para mostrarte cómo están trabajando ya adentro de la propiedad y ahí perdimos señal. No me alcanzaron a escuchar cuando me decías cómo se origina el fuego. Lo más probable es que se origina con gente que lo comienza para limpiar, aprovechando que hay viento porque limpia más rápido cuando todo el mundo sabe. Pero es una locura, claro. Es una locura. Siendo mendocino tendría que saber lo que ocasiona. Acá tenés muchas casas. Sí, absolutamente. Sigo hablando con los vecinos. Vamos. Vecino, estás todo manchado. ¿Dónde has estado trabajando? Preferís no hablar, no hay problema. Me decías eso, ¿creen que pueden haber empezado el fuego para limpiar? En teoría se empezó para limpiar el fuego y ahí se fue corriendo finca por finca hasta que saltó con el viento las chispas y ahí se vuelve a reanimar el fuego porque, bueno, está tan seco todo que arde en dos segundos. Y hay sonda. Mira, Luisito, empieza de nuevo el fuego a la derecha de lo que tenías recién prendido y vas a ver lo rápido que toma. Bueno, lo estaba diciendo Gisela recién, lo decimos mil veces en los noticieros, creo que si sos mendocino lo tenés que saber, pero hay gente tan desaprensiva que aprovecha que hay con el viento para limpiar. Claro, sí, es un problema el tema de las quemas de yuyos y de pasto seco y después el asado al lado de los ríos donde está lleno de cortaderas, cañotas, cañobrales de caña y todo eso en esta época es pólvora. Está con la sequía que hay y para colmo esta zona de los cerros es muy de torbellinos, de vientos que van para un lado y para el otro. Entonces vos podés hacer una pirca para prender un fuego, pero te cambia la dirección de ese viento y el fuego se empieza a propagar por toda la maleza. Y lo que vimos ahora, que yo no lo había visto nunca, es claro que brasas encendidas, que además deben ser diminutas para que el viento la arrastre, pueden viajar lo que estamos viendo de acá hasta el fuego, que deben ser 200, 300 metros, porque en el medio no ha prendido nada, pero allá sí cayeron esas brasas. Exactamente, y bueno, aparte estuvieron los bomberos, llegaron muy rápido y... Bomberos de Luján. Bomberos de Luján, dos dotaciones o tres dotaciones, apagan el fuego y se tienen que ir a otros lugares que lo están llamando porque es una crisis, ¿no? Hay muchos focos. Hay muchos focos, entonces van rápido a apagar a otros lugares, pero con el viento lo que ellos apagaron vuelve a reanimarse, ¿entendés? Es muy difícil. Entonces, claro, vuelve a aparecer fuego. Ya esto era una zona controlada, pero como vos verás, en cinco minutos aparece y así por todos lados. Bueno, ¿qué van a hacer los vecinos? ¿Se tienen que quedar en alerta cada uno en su casa juntando agua y esperando que el fuego no venga para sus casas? Tal cual, tal cual. Y es lo que estamos tratando de organizar, que vayan quedando distintas guardias en las distintas propiedades. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación acá. Si alguna vez vinieron a Cabañas Caprinas, que es muy conocido, está acá, a mi izquierda, a 300 metros. Esta es calle Olavarría, es muy conocida, también hay un salón de fiestas muy conocido. Es una zona preciosa, desemboca en el río, que también es muy lindo. Mirá, de donde vos estás, Luisito, sin moverte mucho, vas a ver al vecino cómo está mojando todo el techo por si viene el fuego. Con una manguera y también con una mochila, despacito para no irnos, vas a ver al vecino mojando el techo y mojando la casa, esperando que el fuego venga para acá, claro. Totalmente. Juli, aparte, digo, más allá de que los vecinos estén ahí de guardia y cada uno atentos a lo que vaya sucediendo, pero alguien más, digo, por parte de gobierno, defensa civil, o alguien más ha intervenido o está allí en el lugar también, bueno, visualizando, ¿no? Estuvieron bomberos de Luján, apagaron este árbol que está acá, que se prendió fuego bastante malo. Vas a ver todo negro, todavía están tirando agua y salieron volando en el carro de bomberos porque tienen, nos decía, tenemos 5 o 6 focos solamente en la zona, cerca de las casas. Así que muchísima atención en esta parte de Luján porque el fuego está muy cerca de las casas y como ves, mira, todo esto es, obviamente esto no está plantado, esto crece solo, todo esto está tan seco. Pero olvidate, eso prende, ¿sabes cómo? Que una bracita que caiga puede prender todo, claro. No, iba a preguntarte, pero creo que empezó a contestarlo ya la propia imagen. Casi toda gente que vive ahí, no es que sean propietarios que, alertados por lo que pasa, vienen a revisar sus casas. Son gente que vive en ese lugar. No, entiendo que hay gente que vive en este lugar, tenés algunos lugares para tomar cerveza, tenés algunas cabañas que se alquilan, pero es gente en su gran mayoría. Jefe, en su gran mayoría estas personas viven acá, ¿no es cierto? Todos viven acá, no es de acá. Bueno, sí, entiendo que sí, que es gente que vive acá. Bien, esperando entonces a ver cómo evoluciona, decías, los bomberos estuvieron hasta hace un ratito por ahí, se fueron porque tienen solamente en esta zona 5 o 6 focos activos. Y los vecinos preocupados de que... Eso me dijo el bombero de Luján a mí. No vuelva para acá el fuego porque vos lo contabas al principio. Fue de las casas hacia esos montes que estamos observando y que siguen encendidos a esta hora. Absolutamente. Terminamos este vivo. Fijate que ya había pasado el fuego por ahí y ahora se ha vuelto a encender. Sí. Como nos decía el vecino, que parece que se apaga, pero puede volverse a encender lo que queda sin quemar. Y vamos a ir un poquito más rodeando el río porque nos hablan de varios focos prendidos a ver si alcanzamos a llegar para mostrárselos. Bien. Bueno, Juli, estamos en contacto, nos mantenemos en contacto para ver y seguir de cerca qué es lo que está sucediendo allí, sobre todo la alerta que van a mantener los vecinos también para que esto no pase a mayores, ¿no? Seguro. Y mucha gente preocupada. Gracias, Julián. En un ratito volvemos. Estamos, recordamos por si te acabas de sumar, en Perdriel, en Luján de Cuyo, muy cerca de Lulunta. Y lo decía Juli, nuestro compañero, pegadito a donde está Cabaña Caprina. Claro. Que es un lugar de atronómico turístico. Hay un salón de fiesta conocido también, claro, muy cerca. Y nos decían que el salón de fiesta a su alrededor, por lo menos, se había incendiado el año pasado. O sea, muestra lo que es lo árido de la zona y lo peligroso también de que se enciendan fuegos por ahí. Y este se encendió a propósito, queriendo limpiar según la información que manejan los vecinos. Claro, según lo que se dice, ¿no? Según estos trascendidos. Pero igualmente, digo, cuando siempre llega la alerta, sobre todo, ya lo veían mencionado, alerta amarilla por viento sonda. De hecho, todos hemos sido testigos que ahora vamos a hacer el repaso de cómo fue y cómo sigue todo en los distintos departamentos. Pero es donde menos uno tiene que accionar, ¿no? Donde ahí la parte humana menos tiene que estar, porque sabemos perfectamente lo que provoca las altas temperaturas, el viento y el fuego, no es una buena combinación. Es más, es una combinación explosiva, justamente, ¿no? Entonces, bueno, a tener en cuenta esto. A veces hay gente que cree que controla la brasa que está generando, lo que marcaban los vecinos, se sientan, hacen un asado y cambia absolutamente el viento. Y puede viajar muchísimo cualquier brasa, cualquier chispa, y el resultado es el que estamos viendo, pero de verdad. O esto empieza con una chispa pequeñita, lo contaban recién. Claro, totalmente. Y la dimensión que toma, uno no la puede manejar. Es como querer intentar controlar la naturaleza. Absolutamente. Es imposible. Entonces, frente a esto, nosotros, humanos diminutos, lo que tenemos que hacer es justamente actuar con responsabilidad.